Los canales de televisión transmitirán conjuntamente la franja electoral correspondiente a la elección primaria presidencial. En Magallanes el sol aparece desde el mar. Algunos dicen que aquí se acaba Chile, pero yo creo que aquí es donde comienza. Fui un cabro chico que jugaba la pelota en la calle, que se subía a los árboles, como tantos otros niños y niñas en San Miguel, Valdivia o Tocopilla. Algunos dicen que el frío te aísla, pero para mí el frío invita a juntarse, a abrazarse, así como la injusticia invita a rebelarse. Algunos creen que esto se trata de centralizar las decisiones, pero yo que nací y me crié en región, sé que se trata justamente de lo contrario. Es hora de que Chile vaya a sus regiones, de decir fuerte que no hay un Chile de dignidad sin las regiones, que tenemos que descentralizar. Aquí estamos de nuevo empezando nuestra campaña en el lugar en donde comienza el continente y en donde comienza también una historia. No hay que concentrar, hay que redistribuir. Tenemos que descentralizar Chile. Chile, la riqueza, las artes, el acceso a la salud de calidad. El Chile que nos imaginamos con dignidad se construye desde los territorios. Algunos dicen que acá se acaba Chile. Se equivocan. Aquí comienza un nuevo Chile. En cada pueblo, cada ciudad, cada isla, cada sector rural. En todas las naciones que nos componen. Y en cada otro país donde tantos y tantas siguen siendo chilenos y chilenas. Este es mi árbol favorito de Punta Arenas. Y desde arriba se puede ver toda la ciudad y el estrecho Magallanes. Me hace recordar lo que fuimos y pensar en lo que queremos ser. Para un país descentralizado que mira al futuro. Gabriel Boric. Chile cambió y debe seguir cambiando. Si eres independiente o de apruebo dignidad, este 18 de julio tienes derecho a participar en las primarias de donde saldrá el candidato capaz de enfrentar a la derecha y consolidar las transformaciones que Chile demanda. Súmate. Vota. Soy Isabel Cárcamo. Educadora y feminista. Durante mi vida he trabajado por defender los derechos, especialmente los de las mujeres. Mi primer voto en la vida fue por Salvador Allende. Y hoy, emocionada, con la misma esperanza transformadora y porque sé que no duda en apoyar el aborto libre, seguro y gratuito, es que estoy con Gabriel. Isabel. Más Gabriel. Más todas y todos. Sumando para un nuevo Chile. En esta campaña no nos financian los mismos de siempre. Nos financian personas como tú o como yo. Haz tu aporte en aportes.cervel.cl Somos jóvenes. Personas de todas las generaciones. Y queremos construir sumando ideas que transformen nuestro país. Nuestro plan general de recuperación económica tendrá una preocupación especial por el mundo de la cultura, el turismo y el aumento del empleo femenino. Estamos hablando de un plan de inversión pública medioambiental para enfrentar el cambio climático por 3.500 millones de dólares, que sea interregional y que además dinamice nuestra economía. La pandemia hizo evidente la crisis de los cuidados. Las comunidades se organizaron para acompañar a personas mayores o cuidar de niños y niñas. Crearemos la figura de la o el cuidador comunitario, que articulará a nivel vecinal y apoyará a todas las personas que cuidan. Todo esto como parte de un programa descentralizado y una política integral con un sistema nacional de cuidados. Sumando para un país verde y en recuperación socioeconómica. Sumando para un país de cuidados compartidos. Con Salvador y Macarena, sumando para un nuevo Chile. Esta franja se grabó respetando los protocolos de prevención del COVID-19. Cuidémonos, vacunémonos. Gabriel Boric. La presidenta de la asociación de AFP aseguró que tenemos que potenciarnos como activos mientras la salud nos permita. Por ejemplo, Nicanor Parra trabajó hasta los 103 años. Agregó polémicas declaraciones. Hoy desperté dispuesta a enfrentarme a las injusticias, al miedo y al hambre. Y pude ver... Papi, cuídate, por favor. ...un balas del terror. Buscaron callar mi voz. Queriendo cegarme. Quiero resistir viendo a mi pueblo luchar. A Chile es su despertar con fuerza y coraje. Y una vez más, el pueblo defenderá su dignidad con los que nos faltan y con los que vendrán. Y en la población, el trabajador verá la risa crecer en su compañera. Porque la mujer sin miedo caminará, nadie podrá jamás quitarle su libertad. Ahora, por fin, y sin necesidad de luchar, sabemos lo que es vivir, un Chile en dignidad. Cuando nos juntamos el 18 de octubre y decidimos poner fin a la desigualdad y al abuso, nos dimos cuenta que éramos mayoría. Decidimos cambiar la constitución con un 80% de aprobación. Y el pueblo, por primera vez en su historia, eligió a sus representantes con paridad de género, con los pueblos originarios y con un profundo arraigo popular. Hoy debemos seguir luchando para que todo aquello por lo cual lloramos, nos abrazamos y sufrimos, valga la pena. Venceremos y será hermoso. En un cementerio escondido, frente a la tumba de Augusto Pinochet, se encuentran dos hombres. Uno, de la extrema izquierda. El otro, de la extrema derecha. Esta es su historia. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo que qué estoy haciendo? ¿No te das cuenta que estoy desenterrando al dictador? ¿Y por qué lo estás haciendo? Cuando quiero argumentar que el sistema neoliberal capitalista es el cáncer de todos los problemas de este país, ahí lo desentierro. ¿Vos qué estoy haciendo acá si soy derechista? Yo lo desentierro cada vez que quiero decir que nos liberó del sistema que tú representas. Y le devolvió la prosperidad a Chile. Eh, eh, eh. Facho. Come guagua. A ver, para, 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 para. ¿Y si lo desenterramos los dos? Y así cada uno lo ocupa para sus propios intereses políticos. Es la única idea buena que he escuchado de alguien de izquierda. Oye, ¿y tú? ¿Qué hacía acá? Vengo a enterrar esta lógica para siempre. Necesitamos terminar con la manipulación política que ha bloqueado los campos. Y construir un país que no se trate de ir a la izquierda o a la derecha, sino para adelante. Únete a este nuevo comienzo. El Chile que queremos. Madre de los hombres, no va a su lado. Me llamo Mario Desbordes Jiménez. Nací el año 68 en la ciudad de Los Andes. Soy hijo de Isabel e hijo de Mario. Soy abuelo, soy papá de tres. Casado con la Carola, mi compañera de vida. Estudié en la escuela con número. Primero en la comuna de Las Cisternas, después en la comuna del Bosque. Ahí conocí la realidad, la que viven miles y miles de chilenos. He pasado por todas. Fui carabinero, a mucha honra. Emprendí un negocio, me fui mal. Perdí hasta la camisa. Trabajé en empresas donde fui gerente. Fui presidente de un partido político. Fui hasta ministro de Estado. Esa experiencia me abrió los ojos y me permitió ver, sin que nadie me lo cuente, que la torta en Chile está muy mal repartida. Si seguimos diciendo lo mismo desde la derecha, lo mismo, todo en económica, todo en números, y no comprendemos la realidad social que se está viviendo, no estamos conectados con la gente. El estallido social tiene dos componentes. Por un lado la violencia, pero no se nos olvide que también hubo miles de personas que estaban en la calle exigiéndonos cambios que tienen que ver con problemas reales. Que la cancha sea pareja, que haya igualdad de oportunidades. Los chilenos tenemos ganas, tenemos garra, tenemos ñeque, una palabra que a mí me gusta mucho. Tenemos ideas, y sobre todo, de que no va lo mismo quien gobierne. Te quiero escuchar. Por eso todos mis canales de redes sociales están abiertos. Para que juntos construyamos el Chile que queremos. El Chile que queremos. Hacemos todos juntos con desbordes. La gente se escuchará bien fuerte. El Chile del presidente del poder. Juntos, el Chile que queremos. Soy Sebastián Sichel. Me ha costado llegar hasta aquí. He sido junior, he sido profesor, he sido emprendedor. La verdad, luché mucho por salir adelante. Amo a mi madre, mi abuelo y mis tíos que me trajeron hasta acá. Participé en política y milité en partidos políticos. Y me fui porque quiero defender lo que creo, no lo que me mandan a decir. Soy independiente. Conocí a mi papá a los 30 años y tuve que cambiarme el apellido. Sé lo que es cambiar. Esta es una historia común. Y por lo mismo sé que hoy día vivo mejor. Sé que esto no se trata de mí. Se trata de ustedes y cómo podemos hacer la vida más fácil. No a mí, ni a nosotros, a ustedes. Se trata de quienes viven en regiones y sienten que todo se decide en Santiago. Se trata de esas madres que luchan por salir adelante solas, como la mía. Y que esperan que el Estado les garantice la pensión a sus hijos. Se trata de aquellos que se aman profundamente y se quieren casar. Y que no nos importe su sexo. Se trata de aquellos que no duermen. Porque su barrio está tomado por los narcos y tenemos que sacarlos de ahí. Se trata de aquellas personas que luchan y esperan por tener una casa propia. Y llevan demasiados años esperando por ella. Se trata de las filas eternas a las que te manda el gobierno. Y que te hacen malgastar tu tiempo y tu dignidad cuando más necesitas ayuda. Se trata de dormir tranquilo y no angustiado por las deudas o por el abuso de algunas empresas cuando tenemos que estar con ellas. Se trata de los abuelos y tus tatas y el derecho a vivir mejor y tener una pensión técnica. Se trata de ti, se trata de mí, se trata de la libertad y la justicia. Se trata de que se puede cambiar y tenemos que cambiar. Se trata de tratar de vivir en un país mejor. ¿Se puede? Claro que se puede. Dicen que estoy en todas partes, que no me pierdo ni una. Que puedo estar en dos lugares al mismo tiempo. Y la verdad es que sí. Para ayudar a las personas hay que estar en todas, en terreno, conectado con la gente. Estar no es algo nuevo para mí. Lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo. Porque mi compromiso es real. Hay que estar ahí cuando alguien no se siente seguro, para darle tranquilidad. Si hay un problema por resolver, voy donde está el problema y lo resuelvo. Si nos sentimos mal, hay que estar ahí para llegar con salud. Cuando existen dudas, hay que estar ahí para responderlas. Hay que estar ahí para darle una mano a los que quieren emprender. Y para los que necesitan un hogar más digno. Para nuestros adultos mayores, una de las cosas más importantes es estar. Para que nunca estén solos. Escucharlos y dar soluciones a sus problemas. Para entender a las personas, hay que estar en sus zapatos. De verdad, hay que estar con ellas. El servicio público no se hace a distancia. Y si de algo pueden estar seguros, es que como presidente voy a seguir estando. Con cada uno de ustedes, más unidos que nunca. Unidos ganamos. Lavín, el presidente con espíritu de alcalde. Es que ¿sabés lo que me pasa con Lavín? Es que está en todo, no se pierde ni una. Levanta de una piedra y aparece. A ver, levanta esa piedra. Levanta esa piedra. ¿Qué pasa, cabrón? Quiero ayudo. Tenés razón. Si lo necesitáis, aparece. Me gusta. Los canales de televisión han transmitido la franja electoral acordada por el Consejo Nacional de Televisión.